Buenas noches, Carapungo, buenas noches, a ver, arriba las palmas, a ver, a ver, buenas noches, 38 años de historia musical, como lo dijo don Luis Ernesto Terán, 38 años de historia musical, los hermanos palio aquí presentes, a la bendición de mi padre, el viejo Luchito Palio, y como dice, ¿y quién está tocando? Los hermanos palio, ¿y quién está tocando? Los hermanos palio, repite lo que dice, su hermano palio, internacional. Y es de mi cumbia con sabor, cariño que sí. Goza mi cumbia Y la bendococenio, este éxito, hace 38 años, a ver, recordemos, 1984, el creador, Luis Enrique Pario, dice Esta es la mente bosqueño, sí señor, para gozar, para el oriente, sí señor, para la gente linda de Carapungo, para lo dicho, pues sí. Y goza mi cumbia, rico, ajá, 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 está en ese sentimiento, listo. Listo, así, baile internacional. Y que viva el cumpleañero, vive el 10 sobre 10, vive el rico. Luis Ernesto Terán, producción de 10 sobre 10, muchas gracias. Si, de mi cumbia tibia, dale al final. ajá, ay. Bueno, acá, aquí, con el abito, puestiare, con su amor. Que las malditas arriba, a ver si me acompaña con las manitos arriba. Las manitos arriba, las manitos arriba, eso. Zwift, swift, wp, 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 wp... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!